mira voy a empezar por un chiste de lesiano quien lo entienda deje acá abajo el comentario como hice con el otro vídeo es que no me gustan las ramas me gustan los rizomas esto como para empezar luego quien me conoce de hace más tiempo sabe que yo la batalla por los enunciados me parece que hay otras cosas más interesantes por las que batallar por ende cuando un significado dicho otro modo cuando un significante en realidad es dotado de nuevos significados con los que yo estoy en las antípodas prefiero jugar qué insistir y por ende reterritorializar que hay un significado verdadero que ha sido apócrifamente usurpado entonces yo vengo a decir cuál es el real sabes por qué digo porque ahora hay anarcocapitalismo cuando yo era chiquitita no había no existía entonces alguien decía anarquismo qué rama y la rama del capitalismo no estaba entonces no existía mira que todo el mundo se lleva mal desde desde siempre no es nuevo en nada desde cómo se llamaba nega chef el amigo de vacuna que nadie lo bancaba bueno en fin desde siempre histórico no obstante esa rama no estaba con lo cual mira es como un poco el feminismo besitos se los dejamos y a buscar otra cosita y finalmente evolucioné me modifique mute y en algún momento entendí que ni europa es el centro ni esto fue inventado en el siglo 19 ya estaba ya existía y que hay una mucho mejor manera de organizarse que es la que se organiza en la que se organiza el universo y este planeta este planeta abro paréntesis que sea dicho de paso es producto la vida en él es producto del azar y la casualidad por ende no está dotado en ningún sentido cierro paréntesis y en este planeta se le dice simbiosis que es mucho más interesante y todo esto es para decirte que me quedo muy chico me quedo chiquísimo como me crecí viste como cuando la ropa te queda chica entonces yo ya no pertenezco ahí y luego que decirte de la cristiandad la moral y la zaraza muy nicheana me volví para eso bueno en fin todo esto para decirte que ramas tienen las empresas también las subsidiarias las franquicias